¡Ajá! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Otro salud por mi Nachito! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! Se ve que sus empleados lo adoran, señor de las casas. Por favor, yo los llamaría colaboradores. En la viña del señor todos somos iguales. Si todos los gerentes fueran como usted, el mundo sería otro. Gracias. Papá, ¿no crees que estás exagerando un poquito? Hijo, un patronato de obras benéficas es un negocio redondo. No solo nos dan dinero, sino están deseosos de ayudar y no hacen preguntas. No me parece. Bueno, no es tu rubro. Tu hermana aprende más rápido. Bueno, yo, como legítimo heredero de la constructora quisiera proponer un brindis por nuestro querido, por nuestro queridísimo gerente. No, no, perdón. Me digo que es cogerente. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud por el cogerente! ¡Salud! ¡Salud! Carne argentina, 120 soles. Carne yugoslava, 320 soles. ¿Y no hay carne nacional? Se quedó en la oficina. Me da pena comer carne. Ay, a mí también. Tantas vaquitas que se han sacrificado por nosotros. Bueno, también hay pastas. De ninguna manera. Que el sacrificio no sea en vano. La superparrilla chacarera extra estará bien. Para mí una igual. Amigo, amigo. A mí tráeme, por favor, 300 gramos de lomo fino de carne del Mato Grosso. Mosaico, para mí, por favor, tráeme una parrilla vaquera de Ohio. Ay, qué indecisión. No sé, no sé. Tráeme toda esta página. Por favor. Para mí, el mejor vino y el mejor corte de carne yugoslava, cocida a término medio, ¿sí? Por favor, ¿quién ha organizado esto? Quiero felicitar al organizador. Por favor, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Luchito! 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 ¡Luchito, no vas a pedir nada! No, sí, claro, voy a pedirlo. Por favor. Mozo. Tráigame un octavo de pollo, ¿sí? ¿Con papas, ensalada? Sin nada. ¿Y algo de tomar? Agua. ¿Sin gas, con gas, alguna marca en especial? De caño. Gracias. ¿Debe ser tu hermana? ¿Le digo que venga? No lo sé. Ella solita se castigó. ¿Aló? ¿Nachito? Ay, la Gladys. No pasa nada. Raúl está acá conmigo. ¿Qué quieres? Saludos, chico. Ponle, ponle. Saludos, chico. Saludos de mi parte. ¡Uy! ¿Qué pasó? Pásame con Raúl. Quiero un consejo de hombre a hombre. Dale loco esto. Sí, dame, yo le voy a poner. ¡Uy! 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 Está manejando. No seas irresponsable. Me está pidiendo un consejo porque va a salir con la chica ahora en la noche. Concéntrate en el manejo. Díctame. Yo escribo. Así me gusta, mi amor. No abuses. Dicta. Dale con todo a esa chica. Yo no le voy a poner dale con todo, que eres un tabernícola. ¿Qué te pasa? Por favor, necesita distraerse. Si esa chica realmente tiene sentimientos por Carlos, ¿qué hacemos? Entonces la van a dejar tirada, la van a usar y la van a dejar tirada en una esquina. ¿Qué te pasa? No, se pone así. Carlos, el destino te está dando una nueva oportunidad para el amor. Yo jamás le diría una cosa así. Pon lo que le he dicho, por favor. ¡No! ¿Qué? Destino, amor. ¿Qué te pasa? La chica va a estar en Praga solo una noche. ¡Uy! Como en la película. ¡Qué película! ¡Qué película! ¡Qué película! Sí, caminen toda la noche. Hablen cosas intrascendentes. Pero... Tal vez en diez años se vuelven a encontrar. ¿Pero cómo le dices una cosa así? ¡Por Dios! ¡Viva nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te vas a chocar! ¡Ya! ¿Me puedes dar, por favor? ¡No! Dios. Caramba, tú manejas. Pronto voy a tener mi teléfono. Vamos a buscarlo. Diez años. Caminen toda la noche. Viviana, pásame con Raúl. Ahí está, pues. Ahí está. Dame. Ahora me voy a estacionar y me vas a dar el teléfono. Sí, estacionate como gente normal. ¿Ya ves que quiere hablar conmigo? Necesita mis consejos, no los tuyos. Necesitas tu teléfono también. De hombre a hombre. De tu teléfono de hombre. ¿Cuándo voy a ir a buscar mi teléfono? Ya, sí. Ya, sí. Ahí está. Ahí está. Compra tu teléfono bien de macho. Sí, pues. ¿Gladis? ¿Gladis? ¿Pero cómo así me has llamado? ¿Te acordaste de mi cumpleaños? Y dime, ¿cómo está Otto? ¿Está grande? ¿Ya habla? ¿Me lo puedes pasar, por favor? Sí. Hijo. Otto. Otto, hijo mío. Hijo querido. ¿Cómo estás? Te extraño mucho. Quiero verte. Eres mi hijo favorito. ¿Qué? ¿Qué estás jugando con la anaconda? Ten cuidado, Otto. Te puede morder. ¿Estás comiendo toda tu chonta? ¿Tu tacacho? ¿Tu cecina? Sí. Hijo. Hijo, te extraño. Te quiero. Eres mi hijo favorito. Eres lo que más quiero yo en el mundo. Papá, estoy acá por si acaso. ¿Cómo? Hijo. Hijo, te voy a ver muy pronto. Te lo prometo. Sí. Te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Eres lo que más quiero en el mundo. Gladys, Gladys. Gracias por la llamada. Es el mejor regalo de cumpleaños que he podido recibir. Papá. Me olvidaba. Mira. Acá tengo justo. Tu regalo. Mira. Es un reloj de oro. Porque te gusta el oro. ¿No? Tiene grabado tu nombre ahí. ¿Qué tal? Un aplauso, por favor, para el regalo de mi papá. Feliz día. Es... Es un hijo que no veo hace mucho tiempo. Es... Es lo que yo más quiero en este mundo. Claro. Ay, es un alma tan pura usted, señor de las casas. Es un octavo de pollo. Sin papas. Ni ensalada. ¿Esto es a dieta? ¿Algo así? ¿Inmaduro yo? Pues déjame decirte que cuando era niño Mi madre siempre me dijo que yo era demasiado maduro para mi edad Y mi mamá nunca se equivocan No puedo permitir que Charito piense que Raúl y yo estamos teniendo una crisis Toma ¿Ah? Desde ahora en adelante tú lo vas a manejar ¿Qué? Es todo tuyo ¿Ah? ¿Se puede saber quién te envió este mensaje?